¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fue ayer que un día te cansaste De que me hicieras daño y de perdonar Y solo viste el fin Si pudieras oír Y donde esté mi voz puedas escuchar Y mandes tus recuerdos a perdonar Y regreses a mí No sé cuánto rencor abrió tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Por Dios vuelve a mí Que me muero Y todo el mundo arriba, 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 arriba Ansioso porque el sol se me aparezca Y ni un segundo ya dejando de pensar Soñando te despierta y tú me besas Y adentro el corazón me arde No sé si tú también sentándolo aquí Y donde estén no puedas conseguir el sueño Tal vez te duela un poco mi aburrido Y al verle ya ha salgado sentimiento Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu bosque al viento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Si pudiera escuchar No sé dónde estará tu bosque al viento No quiero otra ilusión si no es la misma Y ayer desde que vi tus ojos bellos Solo pienso en ti Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo quiero que toda mi gente de Perú Quiero saber primeramente Cómo se sienten esta noche Están con ganas de buen vallenato ¿Dónde está la gente que quiera a Gorgito Celedón? A Nelson Velázquez Muchas gracias a todos nuestros colegas A nuestros amigos de Nelson Agradecidos de que estén aquí Y esta canción que viene a continuación Es con mucho cariño Yo sé que se la saben Si se la saben Quiero que me den una huella bien fuerte Apenas que escuchen la introducción Que dice más o menos Así, Guille ¡Muchas gracias! Andame a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Y a decirle que mi alma se quiere Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Y sin ella no se enga Ven, dile que mi vida solo es vida Y si aquí está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Y ya no vuelvo Que si viva el espejo En su reflejo encuentro aquí Que pronunció su nombre y nada Tengo que decir Que ahí está su risa en mi recuerdo Que ya estoy casi enloqueciendo Y dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Y háblale Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir ¡Eso me acaba! ¡Juanqui, nosotros somos! ¡Los Diablicos de Colombia! ¡Juanqui! Ahora mi gente de Perú, Venezuela y Colombia ¡La manito arriba! ¡La manito arriba! ¡Eso! ¡Cómo se siente mi gente! ¡¿Y todo el mundo arriba, 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 arriba... ¡Eh! 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 Andame a decirle que no hay un segundo Que no me ha dado falta sus caricias Que se me hacen a Dios los minutos Que delirio por su sonrisa Andame a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresas Que si sus miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Y dile que no hay instante en el que no piense su piel Que me veo de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me hable Yo quiero un piso poco aún sin más que sigue en ti La madre de mi memoria y de ahí no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más Hola bajito muchachos Me gusta escuchar a la gente cantar Bajito, bajito Silencio total Y dile que aquí está el hombre que la ama No, no los escucho No sé si es que estoy mal Mi gente Ojo ahí Y dile que aquí está el hombre que la ama Y que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no ¿Cómo dice? Y jame a ver Que se muere mi alma A decir que aún me puede amar Que sin ella no puedo vivir Pero que vuelva, que vuelva a amar A decir que me puede adorar Pero que vuelva a mí Que sin ella Sin esas mujeres hermosas de Perú Sin esas mujeres hermosas de Venezuela Sin esas mujeres de Colombia No puedo vivir Muchas gracias, el aplauso por ustedes familia Quiero invitar A toda mi gente de Perú De Venezuela De Colombia Que estén presentes Para que nos sigan en nuestras redes sociales Los Diablitos de Colombia Nos etiqueten en sus videos En las foticos Porque por ahí hay muchos usurpadores Y está bueno que la gente Y el mundo entero se entere Quienes son los Diablitos de Colombia Don Marqueles ¿Ok? Entonces todo el mundo va a seguir Los Diablitos de Colombia Ya está en la pantalla Familia Los de verdad, verdad Ya vamos a aprovechar este momento Para cantar esta canción A todas las mujeres hermosas Que están aquí Con mucho cariño que dices Seguida Seguida No recuerdo Fue imposible olvidarte algún día Yo te quise Y tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que la despedida Son muy triste Nunca me imaginé Que un niño se llevara en su viaje Aquellas ilusiones Que de niño nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Y sin te consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que se guía de mi vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de ir a espalda No les supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mirame y dime Si ya me olvidaste Me mancharé Con los ojos aguados Y después le pregunté A la luna Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Como dice Y buena, buena Por otro rumbo Te hizo ella soñar Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque tus sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Vámonos ¡Vámonos! 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 Una voy a los que nos vamos De amanecida esta noche Amofero y Venezuela Y todo el mundo arriba, 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 ¡eh! Es tan triste tener que decirte que me olvides Oh, tu amor ha llegado a mi vida y no te quiero Es muy tarde y no puedo dejar que me muerdo Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mi canto triste noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerdes que estoy solo Y a recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún recuerdas algo de mi vida Si tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña No llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en ese va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mi pena? Un día recibí tu carta Quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo ¿Cómo dices? Y vuela, vuela por otro rumbo De mis sueños sonar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar contigo Aunque mis sueños son por ti Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueñas sonar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar contigo Aunque mis sueños Te irían contigo Qué bonito Esta canción es especial para Todas las mujeres que hay esta noche aquí presentes Royney regálame un pianito ahí suave Ahí me gusta que la gente cante conmigo Y como yo sé que se la saben La vamos a cantar duro ¿Dónde está mi gente? Que se va de amanecida esta noche Hay que beber porque sea para los hijos está feo Royney Y que me falte el aire para respirar Tú que me falte el alma si lo quiere Dios Y que me falte un alma y para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el alma y para envejecer Pero nunca tú no me faltes tú Y puedo ser un cielo y caminar descalzo Y un millón de brazos lastimé mis pasos Pero nunca tú no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Que no te vayas Que haya un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar el pleno Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesas la diaria mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar Y que me falte un alma y para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor ¡Sentimiento, Guillermo! ¡Sentimiento, Guillermo! ¡Sentimiento, Guillermo! ¡Sentimiento, Guillermo! ¡Sentimiento, Guillermo! ¡Sentimiento, Guillermo! Y que me falte el aire para respirar Muchas gracias Un aplauso para ustedes Quiero que toda mi gente se prepare Porque llevo el momento más especial de la noche Y este no es cualquier momento Porque queremos aprovechar la oportunidad Para realizar un homenaje muy especial Al fundador, al pionero De esta marca que se llama Los Dablitos de Colombia Al maestro Margeles Que Dios lo tenga en la santa gloria Perú El himno vallenato más importante Y espero que lo canten con todos nosotros Para Dios y para el maestro Margeles Y para nuestras madres Que dice ¿Cómo se siente mi gente? ¿Cómo se siente mi gente? Los caminos de la vida Y difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Y que mi viejita Ella está cansada Y está cansada Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que esa no era mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida Los caminos de la vida Los caminos de la vida Y difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida ¡Viva Margeles! ¡Ay mamá! ¡Ay hombre! ¡Yení! ¡Ay mamá! Uno sabe que la vida De repente de acabarse Y uno espera que si a tarde Me llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crece que me dieron Y no le empezó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que pilles al camino Correcto para mi viejita Lista compensa Y para que olvides el mal De sufrimientos Y que dejes de apartar Todo el tormento que para ti Viernos tú ¿Por qué pasas? Viejita linda Tienes que entenderte No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitaba Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos de la vida A ver, quiero aprovechar este momento tan especial Para la que le rindamos un homenaje a esa persona Que nos ha dejado tanta música Durante tantos años Quiero que vistamos la noche de estrellas Y quiero ver a todo el mundo Con las luces de los teléfonos encendidos Toda mi gente de Venezuela De Perú La gente que quiere Al maestro de los delitos de Colombia Muchas gracias de todo corazón Por tanto apoyo siempre Y esta vez Que esto no sea para nosotros Y no para el maestro Marqueles Para Dios Y para nuestras madres Muchas gracias Perú Por este momento tan especial Por esta noche inolvidable Que es para ustedes Vallenato Fest Muchas gracias Compadre Guillermo Gracias por la invitación Y por creer en nosotros Que se estremezca Perú Y que se escuche de aquí al cielo A ver maestro Omar Geles Esto que dice Y los caminos de la vida Los caminos de la vida Yo los escuché Y con el respeto que se merecen Los escuché Pero No los sentí No los sentí Yo quiero Y gente de Perú Quiero que lo cantemos Con el alma y con el corazón Nuevamente Y los caminos de la vida Los caminos de la vida Y difícil de caminar Y yo no encuentro la salida Muchas gracias Mi gente Mi gente de Goz Europa Nos vemos en octubre Con todos los neblitos de Colombia No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Y dile que me hiciste Y aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar De ese engaño Por un hombre que ni siquiera Muy bien conozco ¿Cómo dice? Y yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy de mí Y a mí también me duele Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada Porque ya no se puede Y porque el corazón Y tan solo porque tú Me digas perdóname Y así tan fácil no es Y así tan fácil no es Y así tan fácil no es Arriba, 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 arriba Te daré el olvido De si no es muy fácil Y para ti no me siento impotente Y porque eres la sombra que refleja mi alma Me duele aceptarlo Mi corazón te llame Que difícil es vivir lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto Que nuestro amor brotaba Dueños que duramos No derrumban por nada Tú los derrumbaste Y yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Y hoy quieres explicarme Lo que tanto te duele Yo no quiero escucharte Le estima más mi herida Si quieres de su hogar Me busco un confidente Porque el corazón Y tan solo porque tú Me digas perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Porque el corazón A ver muchachos Cerremos con broche de oro Yo no creo que mi gente Esta persona que está aquí al lado Es nuestro manager Juan Chogeles El creador de los hablitos Junto con Omar Ya nosotros les cantamos a ustedes Y quiero que ustedes Nos canten este coro Ya para despedirnos Pero que se escuche De aquí al cielo ¿Ok? Y gente de Perú Venezuela Colombia Esto que dice Y porque el corazón Una vez más más fuerte Porque el corazón Y tan solo porque tú Muchas gracias Muchas gracias Me digas con el corazón Dios me lo bendiga Gracias Hasta una nueva oportunidad Muchas gracias Muchas gracias Gracias